La dupla de México, Alejandra Valencia y Matías Grande, quedó eliminada del tiro con arco en equipos mixtos, luego de caer unos 5 ante los alemanes Michel Yekropen y Florian Unruhe en los cuartos de final de los Juegos de París, que se desarrollaron en explanada de los inválidos. En el primer set, Alemania arrancó fuerte con un 19, pero vino una respuesta igual de los mexicanos. Los tautones volvieron a repetir la dosis, mientras Valencia registró un 8. Los alemanes se lo llevaron por 37-38 para irse 0-2. En el segundo set, Matías Grande sumó su tercer 10 y Alejandra Valencia se recuperó y también dio otro 10. El arquero mexicano tuvo un 8 en su segunda flecha, mientras la arquera tuvo 10. Los alemanes empataron el marcador 38-38, por lo que se repartieron un punto. El marcador estaba 1-3. En el tercer set, México inició con 9 y 10. Alemania respondió con doble 10. Los mexicanos cerraron con 9 y 10, mientras los tautones finalizaron con 9 y 10 para llevarse el set y sumar dos puntos para que el marcador final quedara 1-5. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.